Yulinho Aguirre vino hace más de una semana con el señor César Álvarez, con el presidente Álvarez, estuvo aquí en el estudio, él en los comerciales pues le decía cosas, yo pensé que él era su asesor de prensa, yo lo tomé así, es más cuando quise volver a entrevistar al presidente Álvarez con quien trataba de comunicarme y a quien le dejé mensajes, mi equipo de producción y yo misma fue al señor Yulinho Aguirre. Bueno, luego descubrimos que él trabaja en la fiscalía, ya no trabaja ahí porque le han pedido su carta de renuncia y hoy está aquí en el programa porque quiere hacer sus descargos. ¿Cómo está señor Aguirre? Milagros, buenas noches, gracias por la oportunidad para hacer el descargo, estoy por una única razón, un bien honor, mi nombre, mi trayectoria periodística de más de 20 años, un segundo, para agradecer a la cantidad de personas que entre ayer y hoy me han llamado para solidarizarse y apoyarme. Porque conocen mi decencia y mi trayectoria periodística. ¿Usted era asesor de Álvarez? Lo niego, categóricamente. ¿Y qué hacía aquí? ¿Por qué vino aquí con él? Yo era un facilitador de entrevistas en esporádicas ocasiones. ¿Facilitador de entrevistas? Así es. ¿Con el acusado mayor? ¿Acusado mayor? Ese tema con el señor Álvarez. Pero quiero precisar... Pero un momento, Yuliño, a ver, y me parece bien poder conversar con usted en vivo para que pueda esclarecer mejor su pensamiento. Usted trabajaba en la fiscalía, usted trabajaba en el área de comunicaciones de la fiscalía. Y la fiscalía, aparentemente, y hoy día Peláez lo ha dicho con todas sus letras, van a poner pues todo el peso de la investigación y de la sapiencia profesional, ¿no es cierto?, para descubrir los anticuchos. Si es que hay o no hay. Ya. Trabajando en la fiscalía, ¿cómo iba a facilitarle entrevistas al que estaba acusado? Le explico. Esa labor de facilitador, luego de mi horario de trabajo en la fiscalía, que es 5 de la tarde, yo lo hacía con otras personas, otras entidades particulares, y lo hago desde hace mucho tiempo. ¿Con qué otras personas? Es que no estaban vinculadas ni al tema político. Ya. Con artistas, por ejemplo. Ajá. Promuevo artistas, colegas periodistas de radio y televisión, me conocen, saben con quién he seguido en muchas oportunidades. O sea, usted, además de su trabajo en la fiscalía, digamos, voy a usar esta palabra, no, por favor no se vaya a ofender, cachueleaba después con otros personajes. No, abrimos. O sea, de manera criolla. Después, digamos, freelanciaba. Como lo hace mucha persona, mucho colegio de periodistas. Ya. ¿Y no le pareció antiético freelanciar con Álvarez? A ver. ¿Siendo usted trabajador de la fiscalía? A ver. Estas entrevistas eran muy esporádicas. Y por temas no vinculados a sus casos. Ni judiciales, ni mucho menos. Ni mucho menos de la fiscalía. En este caso la entrevista fue absolutamente... Ya, bueno, voy a llegar al punto. Entrevistas por el tema, por ejemplo, del puerto de Chimbote, el túnel trasandino, con unión de colegios, semana de Santenganga, ese turismo. Lo cual pueden dar fe y corroborar los colegas con quienes coordiné esas entrevistas esporádicas. ¿Hace cuánto que era facilitador de Álvarez? A ver, es año y medio. Año y medio. Aproximadamente. ¿Usted nunca contó esto en la fiscalía? ¿Nunca le dijo a sus jueces? Lo conciere, como dice el comunicado, que nunca di cuenta, que no era necesario, porque lo hacía en horario fuera de mi trabajo. No, pero comprende que se despiertan las suspicacias, ¿no? Porque el día que viene Álvarez, usted le sopla cosas en el oído, le pasa papeles. Yo lo recuerdo bien. Los papeles los trajo él. ¿Usted no? ¿Le entregó? No, 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 no. Los papeles los trajo él y le fue entregando uno a uno. Ajá. Yo desconocía el contenido de los documentos. ¿Usted desconocía? O sea, usted solo pasaba los papeles. No, 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 le estoy aclarando. El señor Álvarez, él era quien le ha alcanzado sus papeles. No, 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 ya lo sé, pero yo me acuerdo que en los comerciales usted se acercaba. O sea, para mí usted era el asesor de Álvarez. ¿Me acerqué? Sí, un momento para decirle simplemente que sería bueno que su documento se lo deje. ¿Solo eso le dijo? Solamente. ¿Usted se ha visto obligado a renunciar? No, no, no. En ningún momento he renunciado ni pensaba renunciar. Porque renunciar significaba que yo estaba admitiendo que estaba en conducta como trabajador. O sea, usted no cree... Me han separado de la institución, pero con un comunicado bastante extraño. En el punto uno dice que me separan y en el punto tres que me van a investigar. ¿Cómo es esto? La carreta delante de los bueyes. Es que le van a investigar, señor. Y yo estoy dispuesto, Milagros. ¿Sabe por qué le van a investigar? Porque usted trabaja en el área de comunicaciones. Estoy dispuesto. Y en el área de comunicaciones hay muchos papelitos que circulan. O sea, usted podía entrar a la computadora, podía sacar informe, o no. Una persona que trabaja en comunicaciones puede hacer eso. De hecho, hay acusaciones, ¿no es cierto?, contra que se habría hackeado la computadora de Ramos Heredia, el fiscal, el posible candidato a la Fiscalía de la Nación. A ver, a ver. O sea, usted podría acceder a... Yo soy el fiscal interesado que se investigue. Ya. Si supuestamente hubiera hecho esa labor, u otra, lindo, doloso, que se investigue a profundidad y si descubren tal función que yo hacía, que me sancionen. Que me sancionen como corresponde. Pero para usted... Pero la Fiscalía, ¿qué dice acá? Disculpe, milagros. En el comunicado, punto tres. Dentro de sus funciones, el señor Aguirre Soto no tenía trato alguno con fiscales que investigan al presidente regional de Ancash. Y el gerente, Raúl Sánchez, ayer en su programa de América, textualmente, entre comillas. Lo que tengo que decir es que Yuliño Aguirre no tiene, no ha tenido en el desempeño de sus funciones, hasta el día viernes, que seguramente ha trabajado ningún tipo de relación con fiscales o con pruebas o investigaciones que tengan que ver con el señor Álvarez o con cualquier otra persona. No tenía ninguna relación con ningún fiscal, tenía la relación con el pez, con el gran pez. O sea, perdónenme, pero o no la ven, o yo estoy viendo otra cosa que ambos estamos en carreteras paralelas y distintas. O sea, a mí me parece imposible que yo, trabajando en la Fiscalía, asesore a Álvarez, que es justamente chequeado por la Fiscalía. Porque lo más probable es que mi jefe me diga, oye, Milagros, o sea, no te pases de viva, pues, ¿qué estás haciendo con tu carrera? Señor Yuliño, me va a perdonar, pero yo no sé si los periodistas dobletean, tripletean, cuatripletean, no lo sé. A ver, yo le digo esto, año y medio aproximadamente. En todo ese tiempo no hubo ningún cuestionamiento. Lo hacía fuera de mi hora de trabajo. Sí, porque nadie se dio cuenta. No, 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 es que eran temas diversos, estrictamente periodísticos. Yo estoy hablando de Álvarez, señor Yuliño. De Álvarez, le estoy hablando. O sea, a la Fiscalía le parecía normal, a todos les parecía normal que usted trabajara con Álvarez. Era de la hora de trabajo. ¿Qué tiene que ver que sea fuera del área de trabajo? O sea, es como que yo, siendo periodista, esté a la medianoche yendo a la casa de Álvarez y diciendo, muy bien, te voy a facilitar la entrevista con Canal N. ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo trabajo con la Fiscalía, no puedo. El que mencionaba. Me han investigado y están archivados los casos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que al señor no le han aprobado nada. ¿Pero acaso usted es su abogado defensor? Que él se defienda. Que él se defienda. Sí, pero lo que voy es como un periodista que trabajaba en la Fiscalía, va a trabajar con el acusado. Eso se llama conflicto de intereses. ¿O usted no lo ve así? Ya, bueno, vamos acá entonces al punto donde se señala, se presume, se especula, que yo sería el facilitador, el vínculo, el señor Álvarez y la Fiscalía o los fiscales. Sí, usted lo niega. Rotundamente, Milagros, por favor. ¿Quién es el puente? Estoy indignado. Desconozco, desconozco. Desconozco y que se investigue. ¿Quién es el brazo político entre Álvarez y la Fiscalía? Desconozco, por favor. Me voy a preguntar toda la noche, mi respuesta va a ser esa, monocidálica. No, no tengo la respuesta. No sabe. No conozco, no sé. Pero Álvarez sí tiene vínculos con la Fiscalía. Por favor. ¿Cómo llegó a usted, Álvarez? ¿Cómo llegó a Álvarez? Sí, ¿cómo llegó a usted, Álvarez? ¿A mí? Sí, ¿cómo llegaron a conocerse? ¿En dónde? ¿A través de una persona? ¿De quién? Una amiga mía. ¿Quién? Que lo conocía. Prefiero no dar su nombre en este momento. ¿Por qué? Para no exponerla. Y en su momento, si consideran que ella debe dar su versión, que la dé. Que la dé. Me adelantó que no tiene inconveniente. Ella también aclara su punto. Lo que quiero también aclarar, algo que había obviado, es que yo ingreso a la Fiscalía por concurso. Y no en esta gestión del doctor Peláez, sino en la gestión anterior. Y le voy a dejar milagros. Tengo que cerrar el programa. Esto es fundamental, considero. Por favor. Los contratos, el primer contrato y el último. Sí, los contratos. Lo que pasa, señor Yuliño, es que usted ha hecho quedar mal a la Fiscalía. Y creo que usted lo sabe. Ha hecho quedar mal a la Gerencia de Comunicaciones. Porque yo voy a leer todos sus contratos. Usted siempre es bienvenido acá. Pero si no, no se distingue el nivel ético que se ha violado. Entonces, en verdad, ¿a qué podemos hablar? Que no había una relación de asesor. Yo no tenía... Usted estuvo acá, le estuvo hablando cosas de la oreja. Bueno, que se investigue en todo caso. Que se investigue. Ah, eso es otra cosa. Que se investigue. Que se investigue. Muy bien, señor Yuliño. Gracias, Milagros. A usted, muchas gracias por venir y por enfrentar y por dar la cara. El señor Raúl Sánchez también es bienvenido. ¿Perdón? Ah, ya. El señor Raúl Sánchez, me dice Talía que está en la línea. Señor Raúl Sánchez, yo le pido disculpas porque se me fue el programa, se me fue el tiempo. Pero mañana, no solo lo espero en el teléfono, sino lo espero aquí. Y a mí me va a encantar conversar con usted porque usted es el gerente de comunicaciones y por este problema también ha sido separado de la fiscalía. Así que nada, se acabó el programa. Mañana regreso. Buenas noches.